Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Bueno, nos vamos con Mayrita para hablar sobre todo este sistema de humedad que llegó a la zona. La verdad que sí, un sistema bastante fuerte que ha estado vigente aquí desde el fin de semana con temperaturas que oscilaron en el rango de los 120 grados. Los que están también ya en nuestro valle son los fuertes vientos que han llegado de 5 hasta 35 millas por hora, afectando desde el este hasta el oeste del valle de Cochela, así que por favor, pues mucho cuidado al conducir. Estos fuertes vientos estarán vigentes por lo menos hasta el día de hoy por la noche. Y precisamente lo que estábamos hablando, la humedad relativa se mantiene en algunas ciudades de nuestro valle desde los 28% hasta los 30, afectando lo que es el área de Catedral City, que es una de las ciudades más afectadas con una alta humedad. Esto hace pues que las temperaturas se sientan un poquito más agobiantes y sofocantes. La ciudad de Palm Springs experimentó temperaturas en los 107 grados, 108 para la ciudad de Termal. Y el pronóstico para esta noche, después de las 9 de la noche, podemos ver que las máximas descenderán hasta los 100 grados. Ya empieza a refrescar, quiero decir, un poquitito. El pronóstico extendido de 7 días lo podemos ver en pantalla, máximas en el rango de los 109 grados y será para el fin de semana, mínimas en los 84. Regreso contigo, Eliana, a estudio. Bueno, May.